Música Llórame, oh favor, lo que yo debemos de no Música Música Sotiuco, develo come, oh boy, develo queira cebana me Sotiuco, develo come, oh boy, develo queira cebana me Llego, que lo que yo no, oh boy, beira cebana me Llego, que lo que yo no, oh boy, beira cebana me Música Música Sotiuco, develo come, oh boy, develo queira cebana me Gracias por ver el video.